Yo voy a dar mi opinión con respecto a esto Yo voy a dar mi opinión Yo siento que Angelina No tengo nada en contra de ella, de verdad no tengo nada en contra de ella Pero lo que pasa es que Angelina yo no la siento con una posición política O una posición de poder hablar del tema Las veces que ella ha debatido el tema En el Mañanero siempre ha sido muy 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 light No debería ser esto, no debería ser aquello Porque yo no pertenezco a nada, me lo critico a todo Entonces no soy demócrata, no soy republicana Entonces, señores, yo tengo un fragmentico aquí que yo busqué Porque yo ese día no estuve en el Mañanero Casualmente yo una vez le dije a ella Yo nunca estoy en el Mañanero que tú estás Porque siempre estoy haciendo el mercado Los miércoles Y entonces hay un Mañanero Que en el debate este con Botaola Y que decía, y que sí, que si entonces Obama Que si entonces, que si tú eres trompista, eres comunista Y miren lo que ella le dijo A la productora que estaba en ese momento En el programa Échate esto No lo vas a ir Ay, que maldito estoy Ah, porque no lo bajé Espérate, no lo bajé aquí Un momentito Te voy a decir ahora que yo no tengo que ir Era un momento Era un momento que se me queme el empleo Miren lo que ella le dijo Arianna Era la productora que estaba ahí en ese momento Lo voy a poner aquí Yo soy trompista Y yo te digo a ti Es presidente Juan Germán Y me la voy a dar el empleo No, no haces más Cállate ¡Cállate! 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 No, tú estás en el partido de política Pero tú no se presenta a otra cosa Pero ya cuando tú eres trompista Para mí tú eres videodista No, yo soy... No, yo soy... No, yo soy... Yo soy trompista ¡Tú tienes que ser una monóloga! Yo soy trifina Y yo soy trompista Y yo te digo a ti Es el presidente Juan Germán El Guénye Bueno, eso es lo que ella le dijo a Diana. Mire, yo siento que ella tiene muy buena relación con Lola. Y yo pienso que esto lo hizo un poco por solidarizarse con Lola. El día de Pedrito Calvo en el adeso de BIS, en el cumpleaños de BIS, ella fue para allá y se tomó una foto con Pedrito Calvo, que decía, Patria y Lida o algo así. ¿Con qué objetivo lo hizo? La posición de Angelina me parece un poco no clara. Ella hizo tanto con BIS. Ahora te tocó tu turno, mi vida. El destino le pagó la pena. Ahora te tocó tu turno. Y lo peor de todo es que tú sabiendo la historia, tú siendo quien eras tan cerca del grupo y todo, tú lo hiciste mal. Te jugó una mala pasada, no. Te metiste en una jugada fallida. Angelina, mi vida, te tocó. No es nada personal. Es una opinión que tengo yo con respecto a lo que hiciste, a lo que ha pasado, a lo que se ha visto y a lo que yo poco conozco. Por eso me da mucha pena, me da mucha pena que tú estés en esta situación que además tú te has buscado. Además, la actitud que tomaste fue como que... Y que... No, no. No vale la pena.